¡Presenta! Hola licenciada, bienvenida. Se salvó de las bajas temperaturas la semana pasada en la ciudad de Monterrey. Luis Carlos también, a todo el auditorio, me da mucho gusto saludarlos con esta temperatura y sobre todo las condiciones y los valores que vamos a tener el día de hoy. Actualmente está en los 13, la máxima va a ser de 20 grados. Hablamos de una temperatura un poquito más agradable, más fresca. Ahora, condiciones de cielo medio nublado para lo que resta de la jornada. Para terminar el día de hoy, lunes, por la noche, la temperatura será a como la tenemos actualmente. De 13 grados centígrados al sur de la ciudad y hasta el momento, el día de hoy, no hay probabilidad de lluvia hasta el día de mañana, pero más adelante le voy a dar más detalles. Por lo pronto comenzamos. Muy buenas tardes.